Estamos con la senadora Vanessa Rubio, senadora. A principios de año hablamos sobre la perspectiva que tenía el presidente de crecimiento. Usted fue más real, casi casi latino. Usted dijo 1%, ya estamos a menos 1%. ¿Qué se prevé, qué se avizora para el próximo año, más con toda la situación que se está viviendo y que se ve que este año, pues usted dio con el punto de crecimiento? Bueno, lo hemos estado señalando, es un problema de la economía mexicana que el último año no hayamos logrado crecer. Y esto no se le puede achacar al contexto internacional, muy importante. Si el contexto internacional se está poniendo muy difícil, hacia adelante. Pero un año hacia atrás el contexto internacional ha estado inmejorable. Tuvimos estabilidad internacional, tuvimos crecimiento comercial, crecimiento del sector industrial de Estados Unidos. El Brexit estaba, parece ser, con una salida que se antojaba en ese momento ordenada. También acabamos de firmar el T-MEC. Entonces el entorno internacional estaba, digamos, impecable. Y aquí, pues, le echamos ganitas para no crecer. Esa fue la verdad. Y eso nos tiene creciendo cero. Al final del día, yo siempre he dicho dos decisiones muy importantes, estructurales. Una, la cancelación del aeropuerto, que fue un choque brutal a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros sobre el país. Y, número dos, la política que se ha seguido en materia energética, que fue la de cancelar las rondas, o ponerle pausa a las rondas, y la de no incentivar la inversión privada en Pemex, en el tema del gas y en algunos otros temas relacionados con hidrocarburos. Así es que esos dos errores de política, junto con no dar certidumbre a los inversionistas para invertir en México, nos tiene creciendo cero. Y el tema de crecer es cero, pues, es no solo que le pega a las familias, no solo que se genera desempleo y no solo que no se generan nuevos empleos, sino que los empresarios empiezan a dejar de invertir en nuestro país. Y entonces todo eso genera un círculo vicioso, pues, que ya tenemos alarmas de calificadoras, tenemos alarmas de bancos, de inversión, de analistas, diciendo, cuidado con el crecimiento de México, cuidado con que no se haya ratificado a la fecha el tratado, y cuidado con el entorno internacional, que ahora sí se avecina muy complicado. Este año no van a lograr cerrar las finanzas públicas, y se va a utilizar parte de lo que yo llamo el guardado, el ahorro de los mexicanos, que es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP, y el FEIP era un colchón que se tenía por un momento de crisis muy fuerte, sobre todo un momento de crisis internacional, pero dado este contexto, se van a tener que utilizar recursos de ese FEIP. Nos habían dicho que eran 121 mil millones de pesos, ya nos acaban de actualizar la cifra, van a ser hasta ahorita 151 mil millones de pesos de esos ahorros de los mexicanos, que se van a tomar nada más para cerrar las finanzas públicas de este año. Entonces, pues, tenemos que encontrar, ahora sí, que una estrategia para crecer, una estrategia nacional para crecer. Qué bueno que se esté viendo el tema de infraestructura con el sector privado, esos 160 mil millones de pesos de los que se hablaron ayer, pero no es suficiente, se necesita cambiar radicalmente la política económica, la política energética, para generar confianza en México, blindar a nuestra economía para lo que viene, y si no crecemos, una economía que no crece es una economía que no genera desarrollo y no genera empleo. Entonces, ¿qué basa el presidente su optimismo de decir que vamos bien? Incluso ahorita en la Cámara tiene bastantes dificultades para aprobar el presupuesto para el 2020. El Instituto Mexicano de Finanzas, el IMEF, ayer bajó su expectativa de crecimiento a 0.1%. Entonces, estamos ya en el rango cercano a cero de las expectativas de crecimiento. No lo digo yo, es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, los bancos de inversión, las calificadoras. Entonces, pues, ahí están las cifras, ¿no? Y las cifras, esas no se interpretan, es lo que es. Y están las cifras del INEGI. Lo que hemos crecido el primer trimestre, segundo trimestre, el tercer trimestre, estamos diciendo, como bien se señalaba, debajo de cero o cero. Entonces, pues, al final del día, ahí está, no estamos creciendo. La inversión fija bruta viene para abajo, la construcción viene para abajo, la minería viene para abajo. No se han generado suficientes empleos. Entonces, pues, los datos ahí están. Y al final del día lo que tenemos es que yo creo que, no debatir los datos, sino asumir la realidad, y tenemos que ver cómo hacemos una estrategia nacional donde todos chambiemos para crecer. Pero este país es la doceava economía del mundo por PPP. Necesitamos generar espacios de crecimiento y espacios de confianza. Y lo que se le ha dado es desconfianza a los inversionistas hasta ahora, nacionales y extranjeros, para invertir en el país. ¿Espera algún colapso económico en el próximo año? Yo creo que no hay que ser catastrofistas, hay que ser muy responsables en ese sentido, pero hay que ver lo que está pasando. Hay que ver cómo cerramos el año, cuánto se utiliza del fondo al final del día de estabilización de ingresos presupuestarios. Hay que ver estos días, se resolverá en el Fondo Monetario Internacional si nos van a reanudar la línea de crédito con el Fondo Monetario. Ese es otro elemento importante. Y hay que ver cómo se comportan las calificadoras, sobre todo el primer trimestre del año que entra, porque eso es, digamos, cómo están percibiendo los mercados a la economía mexicana. ¿En los casos de que entremos en recesión? Estamos definitivamente en un estancamiento económico. Desde el punto de vista de teoría económica, algunos podrían decir que ya estamos en recesión, y otros, yo me inclinaría por eso, no estaríamos en recesión porque no se han cumplido dos requisitos fundamentales, que es dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Pero de que hemos estado en crecimientos negativos, algunos trimestres sí, y otros en crecimiento cero. Entonces, eso simplemente nos da crecimiento cero en nuestro país. ¿Y me acuerdan que también estaríamos preparados para un escenario de recesión en 2020? Sí, yo creo que nunca hay que estar preparados para un escenario de recesión. Lo que hay que estar preparados es para ver cómo incentivas de crecimiento en tu país. Ahora, tenemos muchos blindajes, se dejaron muchos blindajes económicos, sí. A ver, cuando se dice finanzas sólidas y macroeconomía sana, eso quiere decir que teníamos un fondo de estabilización de casi 300 mil millones de pesos que hoy se van a usar en más del 50%. Era un colchón que se quedaba para crisis. Ahí está y se está pudiendo usar. Eso quiere decir que estaban las finanzas públicas sanas. Por el otro lado, teníamos una línea de crédito negociada con el Fondo Monetario. Eso también era otro colchón que teníamos para casos de emergencia. Y otro colchón para casos de emergencia son las reservas internacionales. Lo que uno no quiere es acudir a esos colchones porque entonces luego se queda uno sin nada. Y si viene un contexto internacional mucho más difícil, pues la respuesta es ¿y qué vamos a hacer? Y si además no estamos creciendo, pues no son buenas noticias. Gracias. Gracias.